No, no hay vestido. Están dando, mire. Sí, pero ellos ven de mara en Cataluña. Ah, sí? Sí, no, no se recorren. No, no hay. Pero creo que sí, porque ese señor, yo lo conozco, que viene manejando. Ah, pero aquí está más cómodo. Ya había venido a alguien comisionado. ¿Qué? No, no. ¿Qué? Sol. Gracias. Oye, aquí, a ver, es pasando el puente derecho, va, o me sigo sobre el pavimento, agarro la de terracería, ajá, ya estoy aquí, a ver, salte. No, salte para que tú me digas aquí, aquí le falta darle de comer, ya estoy aquí afuera, eh.